aguacero de mayo empezando noviembre sácalo a bailar en puerto rico ya huele a navidad en guabate amaneció a 65 grados y nosotros con un frío y obviamente en hawai estaba estaba leyendo y ahorita buenos días puerto rico buenos días mundo leite gracia en el día de hoy aquí con menú navideño como todo el año saca la baila era aquel que está viradito al revés mira la musiquita la verdad que cosa más bonita imagínate tú imagínate tú y por esta vida aún pero como lo hago guayser está viradito bonito caro salud y tenemos el pollito asado tenemos arrocito blanco con tocina exacto habichuelita no hay como moverla ya mi asistente se está preparando arrocito abongándola ya se ríe que va a desayunar y va a buscar un pedacito morcilla de la quenchura o la quimbicia ok tenemos por aquí hay una patita por ahí yo vi una patita saca la bailar se perdió se perdió se perdió se fue se echó a correr no quería que la sacara 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 aquí tenemos pavito pavito asado tenemos cuajito tenemos menú de fin de semana tenemos mollita ave maría bacalao si todavía tito nos siguen las redes sociales dile a lluvio que venga a recoger tu bacalaito que te llevaba con mucho gusto yo creo que yo me voy a dar un plato de arroz aquí tenemos morcilla sin sangre la longaniza de pollo la quenchura que envicia que le estamos dando aquí a la dama yuca del cel con las asistemas de caldito por aquí tenemos los maduros, las batatas, pasteles, los guineos, malangas, ñame por aquí también tenemos ensalada de codito, ensalada verde, guineo en el cabeche que esta castilla y ensalada de papá, miren que bonito se ve todo esto, saca la bailar que espectáculo para que vengan ustedes día lluvioso lleno de bendiciones para aquí para los amigos así que los esperamos, lechoentugow.com para que no haga fila, lechoen al amigo de tus vocales arranca para acá, que hoy está esto, mira, que espiña, bye